Estoy celebrando la presencia de una persona distinguida y apreciada por nosotros y entendemos que por el país, que es la que está en nuestra entrevista principal. Se trata de Jenny Berenice Reynoso, magistrada procuradora fiscal de Santiago, que vino tempranito para compartir en El Despertador con todos los dominicanos de aquí y de allá. Magistrada, es verdaderamente placentero tenerle aquí. Buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buenos días Marino, Edith y a los televidentes que sé que no están viendo y que son muchos en el país, así que muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, magistrada, con usted es muchas cosas. Lo ideal hubiese sido que tuviéramos posibilidades de que la gente le preguntara a usted, porque yo sé que hay tanta gente que quiere hablar con usted de diferentes cosas, que un espacio es corto. Santiago es un sitio donde nosotros, donde en los últimos tiempos ha crecido mucho la delincuencia, no solamente en Santiago, pero como que allí por alguna razón se siente mucho cuando ha impactado, pero además que han habido casos muy escandalosos que han estado para usted en su corto periodo como titular de la fiscalía. Usted es una persona muy joven y está en un ministerio público que desde mi punto de vista estimula poco a su personal para que haga lo que debe ser, que es representar los derechos de los ciudadanos. Una persona joven como usted y con este ministerio público, ¿cómo se siente enfrentando esa responsabilidad? Bueno, Marino, mira, nosotros en la Procuraduría Fiscal de Santiago tenemos un modelo de gestión distinto a toda la demás fiscalía del país, que está basado principalmente en el criterio de trabajar los casos con calidad. Nosotros le hacemos control de calidad a todos los procesos que recibimos en la Procuraduría Fiscal de Santiago, así como también tenemos unos parámetros a los fines de que los procesos todos se manejen con criterio de transparencia y objetividad sin importar quién sea el involucrado. Y eso yo pudiera decirle que, y gracias al excelente equipo de trabajo que nos acompaña, ha dado su resultado muy positivo al punto de que en la etapa intermedia la Fiscalía Santiago gana el 96% de los casos y en juicio el 90%, que de acuerdo a la misma Procuraduría son las mejores estadísticas del país. Entonces, yo creo que el incentivo dentro del Ministerio Público, que en el caso nuestro, yo siempre he dicho y reitero que a mí, y le doy las gracias, el magistrado Procurador General de la República nunca me ha llamado para trazar líneas y que ya nosotros nos encargamos a nivel de la Fiscalía de Santiago, como lo hicimos el año pasado, de trazar un plan estratégico y de enfrentar la criminalidad con un proyecto y un plan desde la Fiscalía de Santiago. Yo sí pienso que quizá al Ministerio Público le falta unificar un poquito más la política de persecución a nivel nacional, de forma que el criterio que tenga la Fiscalía de Santiago frente a X tipo penal, para poner un ejemplo en narcotráfico, no sea muy distinto al que tiene una Fiscalía en San Juan por estar en otra región del país. Yo creo que en eso y a ese efecto se nombró una comisión recientemente para elaborar una resolución a los fines de unificar políticas de persecución, porque yo mentiría si dijera que tenemos una política de persecución unificada. ¿Quiénes integran en esa comisión? En esa comisión está el magistrado Franz Soto, está el magistrado Segarra, del Fiscal del Distrito, está el director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, Ramón Núñez, está Quienes Habla, y estamos en la elaboración de esas políticas de persecución. Una de las cosas que el Código Procesal Penal viene y reforma de alguna manera, es que se supone poner al frente de la investigación al Ministerio Público. Muchas veces hemos visto casos, por ejemplo, de situaciones de agresión de policías, que la propia policía, dice, designa una comisión y se investiga a sí misma. Hay quienes consideran que el Ministerio Público no tiene los recursos necesarios para conducir por sí mismo una investigación, todo lo que tiene que ver con el aspecto técnico, que al fin de cuentas pareciera que el poder en muchos casos lo sigue teniendo un organismo que se supone auxiliar, como la Policía Nacional. Ustedes que tienen esa, digamos, llevan los procesos y tienen la marca de la Fiscalía, ¿cómo lo hacen? ¿Consideran que el Ministerio Público sí puede tener una primacía en estos casos? No solo que sí puede, debe hacerlo, porque la ley manda que el Ministerio Público haga la dirección funcional de la investigación. Lo que sí es que hacer dirección funcional de la investigación implica que el fiscal no debe irse a la casa a las 4 de la tarde. Hacer dirección funcional de la investigación implica, primero, que hay que saber investigar. Yo siempre le digo a los fiscales en las reuniones, ¿cómo vamos a ser dirección funcional de la investigación si usted no sabe qué se debe hacer en una investigación? ¿Cómo usted dirige si usted no sabe cómo se investiga, cómo se procesa una escena de crimen, cómo se traza una estrategia para una investigación de un crimen de delito de alta tecnología? Entonces, nosotros en ese sentido hemos hecho dos cosas. La primera es que tenemos un programa de formación por la Fiscalía de Santiago, que durante este año hemos dado 65 cursos en la actualidad sobre distintos temas de decenas de crimen, derecho penal económico, a los fines de que los fiscales tengan las condiciones técnicas necesarias para hacer dirección funcional. Pero además nosotros tenemos un horario hasta las 11.30 de la noche. Entonces, después de las 11.30 de la noche, hay un fiscal, al menos por departamento, que tiene que estar, como nosotros decimos, de guardia. Ese fiscal, si bien no está en planta, tiene que estar en su flota para cualquier cuestión que se presente. Porque también una de las quejas que la policía daba, bueno, ustedes quieren que nosotros se haga todo correctamente, pero cuando a las 4 ya no aparece un fiscal. Entonces, esa situación en Santiago no se da. Porque si el fiscal no aparece, va a ir amonestado. Es su obligación estar presente, porque yo le digo siempre, sé fiscal 24 horas. O sea, usted entiende que es un trabajo muy pesado, hay que dedicarse a otra cosa, pero no sé fiscal, porque el crimen no espera y el crimen no tiene horario. Bueno, magistrada, ojalá que la gente que es fiscal, y yo diría que el propio procurador le esté oyendo para que aprenda eso. Mire, pero eso es un comentario mío. Mire, magistrada, en Santiago han habido muchos casos escandalosos en los últimos tiempos y el más, quizás más comentado, ha sido el intento de asesinato de Jordi Vera, el hijo de negro. Se dice que no están en el expediente hasta el momento toda la gente que tiene que ver con ese crimen. Incluso, se comenta que la oficina esta de investigación, o de investigación no, de espionaje, diría yo, los detectives privados, que esa oficina no era de los Carelas, sino de Mario Bretón, que era el jefe del DNI en Santiago, y que Carela trabajaba para él. Incluso, hay una persona que dice haberle pagado a ese señor, al coronel Bretón, a nombre de esa compañía, para darle seguimiento a su esposa. Ese señor vive en Estados Unidos. Pero también se habla, magistrada, de una oficial de la policía, que tempranamente, el día que se cometió el intento de asesinato contra Jordi, conversó con las personas por teléfono, con las personas que estaban participando en la trama, y que esa oficial parece que tiene muy buena relación. No se sabe si esa relación es con el Ministerio Público o es con la policía, pero esa oficial se ha dejado como fuera. Tengo entendido que está en AMET, algo así, la oficial. ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, mire, con relación a la tentativa de asesinato del caso Jordi Veras, que yo participé directamente en la investigación de la misma escena del crimen, y por una cuestión quizá del destino, también me había tocado participar desde la investigación hasta la sentencia definitiva en el caso Llavería. Entonces, por eso nosotros desde el principio, lo primero que hicimos fue a pocas horas del atentado en contra de Jordi Veras, requisar la cerda del señor Adriano Rafael Román Román en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafael Hombres en Santiago, y ahí ocupamos una serie de documentos y cuestiones que desde el principio nos marcaron un paso en la investigación. Ciertamente, Marino y Edith, no están en el caso de Jordi Veras, todas las personas que tienen que estar. Lo importante es que la investigación no sea paralizado, lo importante es que nosotros sabemos quiénes son los que faltan, y hay una cuestión que responde a una estrategia de la investigación que conoce perfectamente a la familia Veras, porque se la hemos comunicado, y lo que nosotros sí le podemos dar garantía, tanto a la familia Veras como a la sociedad dominicana, de que en el caso de Jordi Veras, no va a haber vaca sagrada. Todo el que tiene que estar en el proceso, va a estar en el proceso. Con relación a esa oficial, más que dejarla fuera, fue, ciertamente, ella tuvo una actuación, que fue una comunicación con uno de los implicados, en virtud de que, de conformidad a la investigación, se determinó que ella tenía una relación sentimental con esa persona. Ya así ella asumió una actitud frente a la investigación, bajo el entendido de que se sentía protegida, que nosotros oportunamente hicimos la recomendación que entendíamos pertinente a la jefatura de la policía que se tomara con esa persona, porque entendemos que un comportamiento como el que ella asumió, frente al proceso, incluso frente a los investigadores, de mayor rango, totalmente desafiante, quizás porque se siente que algún genera o alguien la protege, yo creo que no se debe tolerar. ¿Y se adoptaron las medidas recomendadas? Nosotros no se nos ha comunicado. No se nos ha comunicado todavía. ¿Cuánto tiempo hace que se hizo esa solicitud? Eso hace como algunos 15 días. Que probablemente sí tiene protección, entonces. Pero nosotros esperamos, vamos a esperar que sí... Que haya una respuesta. Que haya una respuesta. Es pertinente, perdone, no sé si es oportuno, ¿usted lo considera la identidad de esa persona, de ese oficial? Nosotros preferimos por el momento... Reservar la identidad, no hay problema. Y en el caso del coronel Mario Bretón, la Marina... Le capitán. Ah, que es el capitán. Ok, la Marina. Yo creo que él es capitán de navío, lo cual equivale a coronel... No, es capitán Errano. Ok. Pues ese oficial, la Marina nombró a una comisión para investigarlo, cosas que uno no entendía, porque se supone que el Ministerio Público era quien debía investigar este caso, porque hubo un involucramiento directo. Este señor llama a Negro Vera y le dice que Carela tiene un material que lo está vendiendo por 300 mil pesos, por 3 millones de pesos sobre el asesinato de... el intento de asesinato de Jordi. Es decir, que es un involucramiento real. Lo traen para acá para investigarlo, según lo que informó la Marina, que nombró una comisión, lo sacan de Santiago, lo traen para acá. ¿Qué han hecho ellos? Se lo quitaron a la Fiscalía, lo traen para acá y no sé... No, mira qué pasa, nosotros no creemos, no porque la Fiscalía de Santiago tenga el criterio de que van a manejarlo y eso, sino procesalmente, técnicamente, nosotros no creemos en esas comisiones que se forman para fines procesales. Yo respeto muchísimo el criterio dentro del Ministerio Público, de otras instancias, quizás superior a mí, y de la Policía cuando se nombran comisiones. Pero eso no tiene ningún asidero legal a la luz de la normativa procesal penal. Entonces, nosotros somos hasta cierto punto un poco reservados a integrar comisiones. Nosotros pensamos que para fines disciplinarios, ellos tienen toda la facultad de nombrar comisiones. Ya para fines técnicos procesales, de la instrumentación de una investigación, preferimos hacerlo como manda la ley. Y en ese sentido, Mario Breton nosotros oportunamente fue interrogado, está hasta ahora en el proceso en calidad de testigo. Hay una serie de informaciones que el Ministerio Público maneja y oportunamente nosotros decidiremos si él va a continuar en el proceso en calidad de testigo o va a variar la calidad en el proceso que pudiera ser de imputado. Hoy yo no puedo decirlo porque es una investigación que fue declarada compleja y aún está en proceso. Eso lo va a determinar la investigación, pero no fue que él le fue quitado al Ministerio Público, ni mucho menos. ¿Él continúa dirigiendo el DNI en Santiago en este momento? No, él no está en Santiago. No está en Santiago ya. Bueno, tenemos mucho más que hablar con usted, magistrada, pero vamos a hacer una pausa con su anuencia. Recordizamos de una vez.